¡Edga! ¡Carnal! ¡Hombre, carnal! ¿Cómo te ha ido? Muy bien, tú igual de chaparro, ya veo. Y tú de largucho, como siempre. Les voy a contar una historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel. Así es. Llevamos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maraca. Ella quince y nosotros dieciséis. Solo por ser mi amigo, te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié. Me divorcié, mas nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Le amo más que cuando me casé. Bien, 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 bien. Llevamos juntos serenata. No, no tiene caso. Esto lo debes de saber. Yo la guitarra y yo maraca. Yo la guitarra y tú maraca. Conquístala, amala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Llevamos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maraca. Conquístala, amala. Como cuando teníamos dieciséis. Llevamos juntos serenata. Llevamos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maraca. Ella quince y nosotros dieciséis. De la guitarra y tú maraca. Juntos hasta el balcón aquel. Gracias.